El segundo corrido del compa Ramos El corrido del compa Ramos al cien con ustedes Que a todos ustedes yo les canto Desde niño le gustó lo bueno y por eso lo carga Cuando más lo necesitaba Sus amigos a él recordaba Más y más cuando él les cantaba Cuando él escuchaba la banda y grupos norteños Más y más él se alegraba Con su raza al lado gozaban Y sus amigos de parranda se la pasaban De repente él les gritaba Juan Colman nunca se raja Le decían compita Ramos como él le gustaba Cuando la banda sonaba Junto con sus grupos norteños Cuando él les tocaba Más y más el acordeo sonaba Y por esto hay que gozar la vida En el mundo que pronto se acaba En Estados Unidos se divierte por todos lados Especialmente en California Pasando por Trece y Modesto y San Francisco En su favor lobo del año Los amigos al cien con el compa Cada vez que lo han ocupado A través de todos los años A través de todos los años ha mejorado Con su gente siempre ha jalado Las mujeres lo han querido Por todos lados De parranda siempre han andado Paseando por todo California Y fronteras que él ha cruzado El corrido del compa Ramos A cien con ustedes Que a todos ustedes yo les canto Desde niño le gustó lo bueno Y por eso lo carga Cuando más lo necesitaba Sus amigos a él recordaban Más y más cuando él les cantaba Cuando él escuchaba a la banda Y grupos norteños Más y más Él se alegraba Con su raza al lado gozaba Y sus amigos de parranda Se la pasaban De repente él les gritaba ¡Gualcomán nunca se raja! ¡Gracias! 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 Gracias.